Curso la cocina del pescado y de mariscos El pescado constituye uno de los pilares de nuestra dieta, aportando una calidad y variedad a la misma que tiene un justo reconocimiento en los países de nuestro entorno. Desde hace varias décadas, se ha venido valorando como uno de los integrantes principales de una adecuada dieta y en consecuencia, su consumo se ha venido recomendando abiertamente por los especialistas en los diversos países. El pescado y la salud Omega 3, DHA, colesterol, ¿conoce usted sobre esto? El Dr. Luis Rubio, en nuestro bloque de soluciones médicas, nos enseña qué significan estos términos y cómo se relacionan con el consumo de pescado. Aprenda a comer de manera sana y nutritiva, siga estos consejos del Dr. Rubio. Comamos pescados Video educativo que muestra los beneficios para la salud que produce el consumo de pescado y productos de mar El pescado en la dieta, nutrición y salud A continuación un excelente documento sobre el pescado en la dieta y en una adecuada nutrición y salud Servicio de promoción de la salud Instituto de Salud Pública Dirección General de Salud Pública Alimentación y Consumo Recetas de pescado Eitan en conserva de aceite Chupín Cristina Copa cóctel de langostinos Filetes al curry Lasanía de pescado Mejillones a la crema Videos Recetas de cocina del pescado y marisco Calamar relleno receta de cocina Filete de pescado empanizado Tortitas de pescado Pescado gratinado Receta Libros recomendados de pescados y mariscos Pin intelligence Aprop Tanzán Receta Música Arrep